Desde las 5 de la mañana, frente a las instalaciones de cada una de las fábricas de compañía Nestlé en Colombia, trabajadores rechazan la situación debido al desconocimiento permanente de los derechos, las violaciones de los acuerdos convencionales y por los ataques contra su seguridad y vida. El 23 de agosto de este año, en conversaciones con Nestlé a nivel nacional, donde estaba el presidente nacional de Nestlé en Colombia, también estaba el gerente corporativo Manuel M. Muñoz, donde con Sinaltinal tenemos unos diálogos de una agenda programática de unos puntos que presentamos en el 2009 y actualizamos en el 2012, los cuales la empresa en conversaciones nacionales no nos ha dado solución a estos puntos y mientras dialogábamos con la empresa en las fábricas locales, hay problemáticas al interior de la compañía, donde se están violando derechos laborales como levantamiento de restricciones laborales, levantamiento de incapacidades por parte de la médico laboral, también se están haciendo violación a las convenciones colectivas de trabajo, acuerdos que hemos ejercido o pactado en negociaciones colectivas, hoy la empresa lo está desconociendo, interpretando a su acomodo los diferentes puntos. Sinaltinal ha sido víctima del conflicto armado en Colombia, donde cinco compañeros en la ciudad de Búbala Grande han sido asesinados en los últimos tres años y también esto es una manera de protestar en contra de esas muertes que hoy no han sido esclarecidas y que hoy le estamos exigiendo también a Nestlé para que intervenga con las autoridades nacionales, la Fiscalía, Procuraduría, Presidencia de la República, para que esclarezcan estos crímenes, ya que nos afecta a nosotros directamente como líderes sindicales en Colombia. Condenan el asesinato de dirigentes sociales y el silencio gubernamental, al igual que apoyan el conflicto laboral de Nestlé Garoto en Brasil y Nestlé Burina en Rusia. Esta es una protesta pacífica, la producción sigue ejerciendo normalmente, los trabajadores siguen trabajando normalmente, solamente estamos en una protesta pacífica a nivel nacional en las diferentes fábricas, sin intromisión o parada de la producción. En caso de que la empresa no haga llamamiento para el diálogo, nosotros los trabajadores de Nestlé nos veremos en la obligación del 11 de septiembre encadenarnos en las puertas de la oficina central de Nestlé en la ciudad de Bogotá e iniciar una huelga de hambre indefinida. Si usted quiere elegir bien, vote por Joaco Guillén, ¿cómo? Marcando el 9 y por ti Valledupar. Van a elegir a un concejal amigo, a un concejal que de verdad va a estar por el pueblo, de verdad que no podemos ser tan irresponsables de estar eligiendo a personas que no tienen vocación de servicio. Hay que elegir personas que tengan vocación de servicio, que le quieran servir al pueblo. Y este servidor ya lo ha demostrado en el consejo y fuera del consejo. Por eso le digo que voten bien y elijan bien, para que después no se arrepientan de no votar bien. Voten por Joaco Guillén, marcando el 9 y por ti Valledupar. Como Joaquín Guillén, que siempre he estado ahí, ahí.